hola moda gente de youtube como estan? soy yo soy Ultimeo, estamos aqui en mi nueva video reaccion para el canal despues de tanto tiempo como paso unos dos dias y bueno vamos a reaccionar a una parodia de dragon ball super y bueno me encontre y bueno es del canal pricevegeta que ya habiamos reaccionado hace bastante tiempo las parodia de imágenes que son bastante interesantes ya habiamos reaccionado a las que iba a un bar que le percibian todo a uno de amigas y creo que hay de uno de detrás de mujeres asi que bastante parodia en las onas y ahora ha salido en estos dias otra que es una animacion que ya lo vimos ya creo que en algunos videos creo que ehh...toma ya lo habia visto ya asi que ha salido este no? que se llama in brief night brief significa creo que bragas y asi que traducirme como que decia youtube hasta anoche o algo asi y ok ya sabemos que nos vamos a poner con este canal porque ya esta no grabe yo ya habia visto algunos videos no? de de la parodia one is loud y de de kakadoto no? y asi que lo hayan mas no se asi que ya 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 se lo que nos podemos esperar asi que bueno vamos a reaccionar ya a este este video parodia musical y bueno sin mas preamble vamos a reaccionar ya a ver que hombre este no creo que hay de nuevo a este y vamos a reaccionar ya a este hay de nuevo a este titulo en español pero no creo que a este titulo si viene no lo traveses no lo traveses jajaja jajaja ok y jajaja y jajaja ahí ¿Qué? Deja así ¿Para eso era la música? Ok ¡Suscríbete al canal! 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 No hace falta ser Eugenio que no pasa nada ¡Viva! 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 No hay otra vez ¿Qué es esto? Batman No, quizá otro ahí No, quizá otro ahí ya lo veo Ok Ok Este fue bastante Interesante, medio muy bizarro Pero bueno Y ok ¿Qué más puedo comentar la música? Está bastante bueno, digo Me da un poco extraño Ok Y bueno, creo que Es suficiente Por hoy, ya no creo que cae más O sea, no en la cabeza Así que bueno Si te gustó esta Paola de Bociscar animada No sé, pues dame una Me gusta para compartir el video Suscribirte a este canal para más videos Ahorabuena como este Y sin nada más que decir eso Yo soy Ultime y nos vemos, bye chavales Escúchame por favor Tienes que dejarte ver porno La puta que me parió ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!